InfoEnergetica.com presenta Siempre Andrés, un placer que InfoEnergetica esté aquí en el Foro Solar. La sexta edición, casi 700 personas y un éxito. Viendo amigos, clientes, identificando nuevas oportunidades. Y analizando este boom solar en el que, bueno, pues Praxia ya está bien posicionada. Y respecto a eso, pues un poquito conversemos. ¿Qué proyectos estáis trabajando ahora mismo? Sí, hombre, nosotros hemos terminado bastantes proyectos de un cierto tamaño en España. España está suponiendo en torno al 30-40%, que para nosotros es bastante, porque estamos habituados a tener menos, estar mucho más centrados en exportación. Este año supuestamente un 30-40% en proyectos desde 10 kW de proyecto de autoconsumo hasta 50 megavatios con grandes plantas, pues sean de la subasta o no. Es decir, nosotros tenemos solución para todas las tipologías de proyectos. Sea suelo, sea cubierta, ¿no? En sus distintas variantes. La cubierta para noblar las trabas. Y luego también, como comentábamos antes, Andrés, muy sorprendidos, hemos lanzado el Civic Airport, el parking fotovoltaico que podéis ver aquí, que bueno, podéis también ver información en nuestra web y en LinkedIn, que estamos muy sorridos de la respuesta porque es una aplicación orientada a proyectos de autoconsumo, pero bueno, donde aparte de la generación solar, pues tiene la posibilidad de tener una estructura en tu parking, sombra, protección de los vehículos, etc. Y vosotros creéis que esa aplicación es clave, ¿no? Va a tener mucho sentido. O sea, esa aplicación debería tener un recorrido dejas que me dice muy importante. Yo también lo creo, sobre todo teniendo en cuenta que el crecimiento de la industrialización del vehículo eléctrico va a ser clave en esta etapa de transición. El vehículo eléctrico es un vector de desarrollo del Civic Airport y muy buenísimo, ¿no? Sí. La aplicación del transporte es otra gran actividad que se va a desarrollar en los próximos años. y nos va a llevar a tener que desarrollar este tipo de soluciones. Segmento súper importante. Hace poco se anunciaba un país como es Bolivia, que tiene una cuota de vehículos eléctricos bastante baja, pero aún así ya han inaugurado parkings solares porque la infraestructura es la primera clave para impulsar el desarrollo del vehículo eléctrico. Si tú sabes que voy a tener... La infraestructura, la disponibilidad de la conexión, te da miedo y sobre todo no cuantificas ni sientes las enormes ventajas. Menos averías y sobre todo menos coste porque somos los recorridos. El clave va a ser, creo, todo el tema de estacionamientos en grandes centros comerciales, supermercados, que son grandes esplanadas, que ahí puedas poner los TV Carbots. Sí, que son oficinas, centros comerciales, centros logísticos, centros industriales, infraestructuras como puertos también, creo. Muchísimas aplicaciones, igual, y nosotros tenemos y es nuestra vocación en intentar vender este producto, promocionarlo en todo el mundo. Estamos con la ayuda. Con la experiencia y la garantía de las estructuras que ya lleváis años. Sí, casi 500 MW. Genomenado. Y cambiando un poquito de tema, estamos aquí en el Polo Solar debatiendo sobre este boom solar. Hay algunos agentes del mercado que tienen un poco de miedo de que sea un crecimiento exponencial durante unos dos o tres años. Que luego vuelva a bajar. Pero mi pregunta es, para una empresa que tiene el negocio diversificado como vosotros, en Latinoamérica, en Reino Unido, en España... En España, en eso existe, ¿no? Porque luego puede haber una tipología de proyectos que se vayan acabando, que se vayan agotando. En este caso, los proyectos de subasta o los proyectos a mercado, ¿no? Hombre, Andrés, yo sí creo que los proyectos de autoconsumo, pequeños y medianos, hasta 5 o 10 MW, se van a centrar en España, ¿no? Yo creo que es el objetivo del Plan Nacional de Energía y Clima de 30 GW en Estados Unidos. Con lo cual, hombre, va a seguir habiendo mercados. Y luego hay que estar haciendo todas las oportunidades en todos los mercados en los que estamos presentes. Intentar, cada año y cada día, estar presentes en nuevos mercados. Claro, y imaginemos que el año acabara ahora, que eran solo dos meses, ¿qué conclusión le darías al año de Praxia hasta lo que llevábamos? Positivo, un año positivo, donde nos hemos consolidado con nuestros clientes, donde hemos entrado en nuevos proyectos, en nuevos mercados. Por tanto, una impresión positiva. ¿Que seguimos? ¿Ya estáis empezando a marcar los objetivos para 2021? Sin duda, ya estamos intentando cerrar operaciones, pero hay que ir encajando los plazos y las posibilidades de fabricación. 2020, por ese número, es un año bastante clave, según mucha gente de este sector. Y va a ser fundamental. Fantástico. Pues Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos un poquito acerca de proyectos. Y espero que os haya parecido interesante el vídeo. Un saludo a todos.